Hola mis amores, aquí estoy. Hoy vamos a hacer otro arreglo de uñas y les voy a enseñar cómo vamos a hacer el tip de aquí, el filito de aquí y la lunita. Ok, yo usé hoy el líquido para endurecer la uña. Usé, siempre me estoy poniendo esto después que tuve el fungus en esta uña, sigo poniéndome esto cada vez que me arreglo las manos. Fongos, se los recomiendo, si tienen algún fungus, por favor usen esto. Y ya usé mi color natural que es el que siempre me pongo. Ok, ahora vamos a proceder a ponerme el color y van a ver cómo yo logro hacerme una luna, un moon y un tip, la luna y el filito. Ok, van a ver con qué facilidad se puede hacer. Damos la primera mano, limpiamos. Y aquí, le hacemos aquí así también, le hacemos una vueltecita ahí. Cualquier cosa que salga de su camino, no se preocupe que para eso están los algodoncitos esos para quitarlo. Vamos a hacer la otra. Hacemos aquí, no tengo mucha luz que digamos, pero vamos a ir tirando ahí. Se ha oscurecido porque parece que va a llover. Vamos a hacer el filito, limpiamos aquí con el dedo, limpiamos aquí la servilleta que tenemos aquí y ahora volvemos a hacer aquí la lunita. Esa lunita la perfeccionamos en cuanto terminamos de pintar aquí. Vamos a hacer la tercera uña. Pintamos. ¡Uy Dios! Se va a caer el mundo. Limpiamos la punta. Y limpiamos el centro. Y ya la última uñita aquí, me quedan dos más. Hacemos esta. Limpiamos aquí la puntita. De acuerdo al ancho que tú lo quieras. Si la quieres más ancho, puedes hacerlo más ancho. O con el mismo palillito que vas a limpiar alrededor, con eso te puedes también aumentar la uña. Aumentar la luna del ancho que la quieras y aumentar el filito de aquí. Esto aquí le llaman, si lo haces con un color natural, es cuando puedes hacer el French Manicure. Yo les estoy enseñando una manera de hacerlo casero, ¿ok? Esto es, esto no es profesional. Recuerden que yo no soy profesional. Yo soy simplemente una aficionada a que me gusta hacer todas estas cosas. Ok. Ahora cogemos aquí el palillito. Llevamos aquí, donde está la, donde veo, donde veo, me ven aquí. Ok. A ver aquí si ven bien. Aquí. Hacemos aquí así, con este palillito así, para limpiarlo. Ya cuando lo tienes limpiecito ahí, le das una vueltecita. Vuelves a, eches aquí el líquido acetona, lo eches aquí, mojas, y ahora limpias el filito de aquí. ¿Ves? El filito lo tienes que limpiar así, para que te quede del ancho que tú quieras. Después le pasas, después que tengas limpio eso, le vas a pasar a la otra. Le haces así, le limpias adentro, y te va quedando así. Esa es la luna con el filo. Eso lo hacían mucho en mi país. Yo soy de cubana. Para las personas que me están viendo de otros países. Sí, I'm from Cuba, but I'm live here from, I came from Cuba in the year of 79. I came in 79. Ok, pero nunca se olvida, never forget that. Siempre se acuerda uno de lo que uno hacía. Ok, limpiamos de nuevo aquí. Le pasamos alrededor, y listo. Hacemos lo mismo con esta. Aguantas tu dedo con este dedo. Claro, cuando lo haces, si lo haces en la mesa es mucho más fácil, pero yo estoy tratando de hacerlo así para que puedan verlo mejor. Así. Limpian aquí adentro la lunita, y les queda algo diferente, y para las niñas que me están viendo, las niñas que están ahí para que vean que pueden hacerse cosas diferentes, llaman la atención. Ahora, esa lunita se puede llenar de una pintura blanca. Yo no me la voy a poner porque no me gusta mucho el blanco que tengo, no me gusta. Prefiero dejarla así natural. Ok, ya limpiamos el filo. Limpias por dentro. Limpias a los lados. Y listo. Ahora vamos a poner el brillo otra vez. Le vuelves a poner el brillo, y ya te queda la uña. Ya te queda la uña pintadita, con un nuevo estilo de, se usó mucho en los años 70, se usó mucho. Ahora lo que se usa más bien es el French Manicure, pero esto era muy popular en la época de los 80, 79, 70. Miren cómo queda. Si les gusta, pues dame un like y sígueme, ok? Bye, bye. Chao, chao. 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 Chao.